Voz y estilo de Julia Villanueva Salazar Para Infaproducciones El goberaje a los que en vida fueron Segundo Villanueva y Estefanía Salazar Vamos Julita Villanueva Salazar Cantando, cantando Pana de padre y madre Solo hermanos me han quedado Pana de padre y madre Solo hermanos me han quedado Es el único recuerdo que tengo en este mundo Es el único recuerdo que tengo en este mundo A mis hermanos pregunto Por mis padres tan queridos A mis hermanos pregunto Por mis padres tan queridos Con gritos a me responde Y osito nos ha quitado Con gritos a me responde Y osito nos ha quitado El saludo para los hermanos Amalia, Pedro, Víctor, Ramiro, Francisco, Aurelia y Sergio Villanueva Salazar A bailar y gozar A bailar y gozar La familia Villanueva Salazar Ya no lloren hermanito Ya no lloren hermanito Dios se lo ha determinado Ya no lloren hermanito Dios se lo ha determinado Para quedarnos llorando Solitos en este mundo Para quedarnos llorando Solitos en este mundo No se habrá sido el destino Para quedarme sufriendo Nuestros padrecitos queridos Tan pronto nos olvidaron No se habrá sido el destino Para quedarme sufriendo Nuestros padrecitos queridos Tan pronto nos olvidaron No se habrá sido el destino Para quedarme sufriendo Nuestros padrecitos queridos Tan pronto nos olvidaron No se habrá sido el destino Para quedarme sufriendo Nuestros padrecitos queridos Tan pronto nos olvidaron Es la música de Cajamarca Cajamarca siempre arriba Lo nuestro está primero Después del resto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video